Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Guerrero de Laboratorio de Juegos y los invitamos a el próximo Game Jam que será de juegos de mesa. Del 22 al 24 de marzo asistan a crear este tipo de juegos intentando conmemorar el Tabletop Day que será en abril. Entonces el ciste es producir juegos para intentar mostrarlos en este espacio. Vengan, anímense, es un campamento de 48 horas, no se necesita experiencia previa, cualquiera puede venir con las ideas que tengas, ven y haz juegos. Los esperamos del 22 al 24 de marzo aquí en el Centro de Cultura Digital. Si quieren más información, llegan al enlace.